Así es, muchas gracias, muy buenas tardes compañeros. Mientras las playas del norte están completamente vacías, aquí de una u otra manera los capitalinos o las personas que viven en estos lugares colindantes pues vienen a disfrutar un poco de este calor y pues vienen a darse un chapuzón. Precisamente estamos ubicados en el sector de las Pozas del Mateo. Estas aguas vienen de la montaña de Lepaterique y aquí podemos ver personas de diferentes edades que han venido a pasar un momento ameno. ¿Desde qué horas están? Bueno, nosotros estamos desde las 2 de la tarde, estamos pasando un chapuzón. La onda que estamos ahorita en cuarentena pero a nosotros... ¿Le vale el COVID? Lo vale porque la onda que a la hora del té nosotros estamos aquí porque nosotros sabemos que queremos bañar, queremos pasar la Semana Santa. ¿Quieres pasarla rico? Queremos pasarla rico la Semana Santa, estamos aquí a la hora del té. Y miren, allá está mi compadre, mi cuate, mi cuarentena. Salúdenme a la cámara ahí, amigo. Vaya, salúdenme a la cámara, allá está el compadre, allá nos está saludando. ¿Y usted de dónde viene? Tiene pena. Tiene pena. Bueno, aquí la gente está tranquila como si nada, ellos tratando de olvidar un momento esa preocupación por el COVID-19, por lo tanto aquí relax, como que si no pasa nada. Allá por el otro lado también vemos personas que están bañando, dicen que el agua está fresca, que está helada, que está rica y aquí hasta clavado y todo. El amigo vino para regalar un chapuzón, un clavado, dice él. El llamado también es que si usted no sabe nadar, pues no se riesgue tampoco porque aquí no se sabe la profundidad de estas cosas, aquí no es nada parejo. Entonces, si usted se va a meter, con la garantía de que usted sepa nadar. Vaya pues, vamos a contarle la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahí va el amigo al agua, deja el agua. Bueno, aquí quiero conversar también porque estoy viendo unas personas de... Ahí va la otra muchacha, miren. Quiero conversar también que aquí veo una persona que es de edad avanzada, sin embargo, pues ella ha salido de su casa para que me acompañe aquí el compañero Elías. Aquí la gente quiere darse un refresco y cero preocupaciones, quieren disfrutar como quizá en años anteriores la Semana Santa y han traído sus cositas, su sombría, de repente su refrigerio y aprovechando también el agua, han traído para lavar sus unidades móviles. Muy buenas tardes, ¿qué tal? La veo que está tranquilamente disfrutando de esta deliciosa sombra. ¿Qué tal? ¿De dónde viene? Cuéntame, amiga, venga, ¿de dónde? ¿De detrás de cámara, entonces? ¿De dónde viene? No me la enfoque ahí. ¿De dónde viene? ¿De la Tapia? Es residente de la Tapia. ¿Desde qué horas están acá? De la T. ¿Siempre este ha sido el destino de ustedes? No, es primera vez que venimos aquí al río. De años que tengo hasta hoy vengo al río. ¿Qué les motivó para venir? La calor, que venimos a chapucear porque no hay agua allá. ¿No tienen temor que venga alguien y los desaloje? No tenemos protegidos, pero no nos hemos metido todavía al río. ¿Y no le da miedo que lo vayan a despachar a su casa? Sí, sí tenemos miedo. ¿Estaba aburrida? Sí, estábamos aburridos. Por favor, venimos. Bueno, son parte de las versiones, compañeros, de las personas que han dejado a un lado la preocupación, el estrés de estar encerrados y no quieren que se estropee la Semana Santa. Entonces han buscado diferentes alternativas y una de ellas aquí muy cercana son estas pozos de Mateo en donde la gente pues asegura estar disfrutando, no tener temor al COVID-19, pero sin embargo nosotros hacemos el llamado a la prudencia. No excederse, si usted no sabe nadar, no se arriesgue para poder evitar alguna tragedia lamentable. Recuerde que hay personas que le están esperando hasta en su casa. No sé si tienen consultas. Desde este sector de Mateo, junto a Alejandro y Rías, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. ¡Helo!